El Huarari se encuentra en Huaraz, en la región de Ancas, y ofrece alojamiento con barbacoa y terraza. Las habitaciones están equipadas con televisión de pantalla plana con canales por cable. Algunas incluyen una terraza o un balcón. Además, todas cuentan con baño privado con bañera o ducha. Además, el Huarari proporciona wifi gratuita en todas las instalaciones. La recepción está abierta las 24 horas. El Huarari se halla a 19 kilómetros del aeropuerto comandante FAP Germán Arias Graciani, el más cercano. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.